El 7 de diciembre de 1895, en la ciudad de Asunción, Paraguay, nació José Alfredo Bozano Baglietto. Bozano se unió a la Armada de Paraguay en 1917. Tres años después, fue enviado a Estados Unidos para estudiar arquitectura e ingeniería naval, graduándose en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1924. El logro más famoso de Bozano fueron sus proyectos para los cañoneros Paraguay y Humaitá, los cuales presentó a varios astilleros europeos en 1927, resultando en la elección final del astillero italiano Odero Terni Orlando. Entregadas en 1931, estas cañoneras jugaron un papel fundamental en la Guerra del Chaco contra Bolivia. Durante la guerra, Bozano actuó como director de los astilleros paraguayos, que produjeron diversos armamentos para el país, como camiones, granadas y bombas. Por sus esfuerzos, fue condecorado con la Cruz del Chaco. José Bozano falleció el 14 de diciembre de 1969.